Cómo hacer churrascas, fácil receta pan chileno cocina. También tienen la opción de prepararlas con harina integral y aceite de oliva. Ingredientes, considerados para 8 porciones. 300 gramos de harina. Cucharadita de polvos de hornear. 1 cucharadita de sal. 30 gramos de manteca o mantequilla, derretida. 160 a 180 mililitros de agua tibia. Preparación, en una fuente o gol, disponer la harina, polvos de hornear y sal. Añadir la manteca o mantequilla derretida y mezclar con las manos hasta integrar todos los ingredientes. De a poco agregar el agua tibia, amasar hasta obtener una masa blanda, tapar la masa con un paño limpio y seco, dejar reposar durante 30 minutos. Posteriormente, dividir la masa en 8 porciones y con la ayuda de las manos formar una bolita con cada porción. Presionar cada una de las porciones hasta formar las churrascas, 8 centímetros de diámetro aproximadamente. Coma y pincharlas con un tenedor. Calentar una sartén, preferentemente de fierro. Ideal es cocinarlas a la parrilla o grilla. Cocinar las churrascas por ambos lados hasta que estén doradas. Servir inmediatamente y disfrutarlas con palta, queso, tomate, jamón o los ingredientes que prefieran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!